Un perrito que quedó registrado en un video persiguiendo a un vehículo en una vía pública de Cali fue encontrado. Su hogar es el comando de la Policía Metropolitana de Cali y su costumbre es perseguir algunos de los carros que visitan a ese complejo policial. A él lo llaman cariñosamente lagañas. Tiene aproximadamente seis años y desde hace cuatro llegó al que se convirtió su hogar, el comando de la Policía Metropolitana de Cali, donde le han dado techo, comida y mucho amor. El perrito es muy cariñoso y como le digo, él es un guardián más porque en la noche más que todo él nos acompaña en los turnos de bilancia y de seguridad en las instalaciones policiales. Como buen guardián, este perrito criollo de manchas cafés escolta a quienes salen del complejo y le brindan una caricia. Sin embargo, esta vez llegó más lejos de lo que habitualmente llega persiguiendo en plena vía pública al conductor de un automóvil. Esta persona fue al comando y al momento de salir el perro se le fue detrás. Él de pronto por la noche, por la lluvia no se dio cuenta hasta que la gente comenzó a abordarlo y a gritarle que llevaba el perro como tal detrás. Él lo que hace es frenar, ingresar el animal al vehículo y raro que se dio cuenta que era el comando, lo devolvió, se volvió a la instalación y lo devolvió y el perro ya está como tal en el comando con los demás policías. Por fortuna, Lagañas ya está con su familia, no sólo de uniformados que lo acogieron, sino de sus compañeros Mona y Fiu Fiu, quienes también llegaron como perritos de la calle y ahora son parte de la familia.